Esa pelota es buena, cuidado. ¡Glombos y puede ser! ¡Marte! ¡Está! Se notaba un mejor juego por parte de este equipo. Ahora están mostrando una clara superioridad. Un gol memorable, Mario, de volea espectacular. Si poco hizo y nada hace con esto, ya les son. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. ¡Qué contentos se los ve a los del banco! Porque su equipo está dando espectáculo. Y por ahora el marcador está dos a...